Mucha atención, consecuencias de la información y la primicia informativa de Noticias Caracol y de Blue Radio de las últimas horas, los chats de Schneider Pinilla y todo lo que ha pesado alrededor de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y atención que la noticia en este momento sale de la Fiscalía General de la Nación, Ricardo Espina, director del Servicio Informativo de Blue Radio. Hola Jorge, buenas tardes. Cinco meses después de que se comenzara a hablar del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que se inicia una investigación preliminar en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González y de los exfuncionarios que recientemente han salido del gobierno. Hablo del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco y la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz. La determinación se ha tomado por parte de la Fiscalía con base en los elementos materiales probatorios que han entregado tanto el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, como el exsubdirector de esa misma entidad, Sneider Pinilla, que han sido revelados entre otras cosas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, liderada por Ricardo Calderón, Olmedo López hablando del papel de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda en el direccionamiento de los contratos y Sneider Pinilla hablando de la forma, entregando además los chats en los que directamente el ministro Bonilla le pidió que se acelerara la entrega de tres contratos, presuntamente para favorecer a congresistas con el fin de cambiar su voto a favor de las iniciativas del gobierno. En este caso, Jorge Alfredo, además, se vincula a Sandra Ortiz porque, de acuerdo con el dicho de Olmedo López y Sneider Pinilla, habría sido la mensajera que le habría entregado los tres mil millones de pesos a el saliente presidente del Senado, Iván Name, y en el caso de Luis Fernando Velasco, porque habría participado en el famoso conclave del que habla Olmedo López en la casa de Nariño. Cinco meses después, repito, Jorge, la Fiscalía abre esta investigación preliminar contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la noticia la confirma Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio. Atención, la Fiscalía ha abierto investigación preliminar, esto es investigación preliminar, como lo dice Ricardo, al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al director de Inteligencia Carlos Ramón González, también muy cercano al presidente Petro, y al exministro Luis Fernando Velasco, también a la consejera Sandra Ortiz. Noticia en Desarrollo, Silvia, que tiene que ver con el entramado de corrupción en el interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que según las cifras y lo que ha manejado la unidad investigativa de Noticias Caracol, podría superar los 700 mil millones de pesos. Por eso decimos que la punta del iceberg, la anécdota es la de los camiones de 40 mil millones, porque esto va mucho más allá. Sí, Jorge Alfredo, mire, y es que Ricardo acaba de mencionar dos nombres clave dentro de este escándalo, además del del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Le estoy hablando del hoy director de Inteligencia y exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pues además de que la Fiscalía va a abrirles una investigación a funcionarios y exfuncionarios, incluidos estos dos, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se conoció un audio que también lo salpicaría. Pero Andrés Carmona, usted tiene todos los detalles de lo que ha venido pasando en las últimas horas alrededor de no solamente lo que dijo Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, sino los chats que comprobarían que efectivamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sabía lo que estaba pasando con esa plata. Así es, Silvia. Pues mire, cada día se conocen más detalles sobre esa mega operación de corrupción y que tiene al exdirector Olmedo López y al exsubdirector Sneider Pinilla prendiendo el ventilador y salpicando a importantes funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Ya vimos la noticia que nos acaba de dar Ricardo Ospina, pero también las dos entregas de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en el que se conocieron las pruebas que tanto Olmedo como Pinilla, entregaron a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Para que hagamos memoria, escuchemos solo un poco de eso que dijo Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Explosivas esas revelaciones de Noticias Caracol y es que una de las figuras que ha estado mencionado con fuerza es el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Tanto ayer en la segunda entrega de la investigación se revelaron los chats entre el mismo ministro, su asesora María Alejandra Benavides, Jaime Ramírez Cobo, asesor del DAPRE y el propio Schneider Pinilla. En esos chats, según la versión de Pinilla, se habría encuadrado el esquema de entrega de contratos por más de 92 mil millones de pesos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Salado, Bolívar y Saraven, Arauca y que habrían sido la moneda de cambio para que cinco congresistas y un excongresista hubiesen apoyado las peticiones de créditos del gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Pero el audio que usted mencionaba, Silvia, lo reveló esta tarde la revista Cambio. Reveló un audio que se suma a estos polémicos chats y hasta revelaciones de Noticias Caracol y que completan la trazabilidad de esta operación y en la que aparecen mencionados, usted lo mencionaba, dos altos funcionarios. El hasta hace pocos días ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el actual director de Inteligencia y exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Escuchemos el audio de la revista Cambio. Ney, hazme un favor, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor de Congreso del Ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos, es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que detendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso. Me hubiera dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por favor me ayude a preguntarle a él si realmente es importante o no. Se les cae lo que están haciendo en el Congreso. Quien habla, al parecer, es Carolina Martínez, mano derecha en ese momento de Olmedo López. Y en este audio, el asesor es Jaime Ramírez Cobo, el integrante del DAPRE, el asesor del DAPRE. Y ahí es donde le dan las instrucciones a Pinilla, al parecer, para que llame a los contactos de esos tres municipios para que estructure los proyectos y así desembolsar los dineros bajo el supuesto de que se necesitaban esas obras para contener los tragos de las emergencias. Claro, porque ellos lo trataron de justificar. Tampoco pueden girar la plata sin una justificación, pero no son prioritarios. Por eso, lo trataron de meter esos 92 mil millones de pesos que hacen parte de una adición presupuestal de 700 mil millones de pesos que fue aprobada en el presupuesto de 2024. Y ahí es donde empieza todo este esquema de contratos que trataron de presentar como un esquema para temas de desastres de la ola invernal, pero que al final no se comprobó realmente que hubiera esa emergencia, Jorge Alfredo. Y la respuesta posterior, y que lo fuimos conociendo en los chats revelados por Noticias Caracol, es que el propio Jaime Ramírez Cobo le dice en un chat a Snape de Pinilla todo el tema, trátelo con el ministro Ricardo Bonilla. Ay, 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 don Ricardo Ospina, es que esto tiene mucho más de fondo. Por eso aquí la Fiscalía estaba abriendo investigación preliminar. Ojo para la gente, esto no está diciendo que están condenando al ministro de Hacienda de este país. Es investigación preliminar de la Fiscalía, Ricardo. Sí, y hay un viejo dicho entre los penalistas en investigación, no se le niega a ningún funcionario público. Y en este escenario, Jorge, lo mínimo que podía hacer la Fiscalía era justamente abrir esa investigación preliminar. Estaba, en mi opinión, si me lo pregunta, demorada la Fiscalía en tomar esto que prácticamente es de oficio. Esto es de oficio. Si a usted lo mencionan eventualmente en un delito, que no hay pruebas aún confiacientes ni se han demostrado, pues lo primero que hace el investigador es, bueno, pues si lo mencionan, abramos una investigación preliminar, porque eso les permite a los fiscales, a los agentes del CTI, empezar a copiar pruebas. Lo citan a usted, en este caso al ministro Bonilla. Le preguntan, bueno, usted qué tiene que decir frente a esto que señala Olmedo López. Es una oportunidad de defensa. Entonces, obviamente, en sus justas proporciones, esta es una consecuencia de lo que han dicho Olmedo López y Nader Pinilla. No significa condena, no significa que sean responsables, pero es el paso natural siguiente que debe determinar la justicia. Y es positivo que se abran las investigaciones a que haya lugar para que al final nos digan qué tanto de lo que dicen Olmedo López y Nader Pinilla es cierto y qué no es cierto. Para que esto se aclare de una vez por todas, lo mínimo es comenzar a trabajar. Y esto es lo que está haciendo esta tarde la Fiscalía General de la Nación, Jorge Alfredo. Ahí está la información, lo que está pasando. Y esto, como les hemos dicho, hasta ahora comienza, Aurorita. Sigue haciendo los tres rosarios diarios, Aurorita. Ya vamos.